Hoy nos toca la clase 5 de la cátedra en la UNAM del Exilio Español. Yo soy más bien parte del exilio latinoamericano. Pero al fin también he vivido la experiencia, también estética, del exilio. Porque el exilio es pasar también de alguna manera de un mundo con su belleza particular cultural a otro mundo. Pero al comparar dos, se amplía la comprensión, en mi caso, de la belleza latinoamericana. No solo mexicana o de algún país del sur, sino de América Latina como una cultura con gran personalidad estética. Hoy quiero tocar de nuevo, como en una espiral, otros aspectos de lo ya tocado y que volveremos. De la obra de arte. Y como es obra, es art, es artística. Una cosa es la belleza natural y otra la belleza artística. O es decir, de las obras de arte producidas por el ser humano, que viene a ser como un segundo piso de la belleza en general. Van a ser cuatro puntos. Algo más sobre la obra de arte interior y exterior. La belleza artística propiamente de nuevo meditada como la belleza de la obra de arte. Y desde ahí entonces, la belleza artística como integrante, como el componente de la belleza de la cultura. Que es como una segunda naturaleza. Deuteros fisikon, decían los griegos. Y por último, una reflexión sobre un alumno del curso, que me dijo, pero entonces, ¿cómo se entiende lo feo en el arte? Porque una obra de Picasso, como por ejemplo, Bernica, ¿hasta qué punto es bella? Y ahí entonces, desempolvimos un libro de Karl Rosencrantz. Vamos a ver un poco en qué sentido lo feo puede también representar cuando es hecha por un artista parte de lo que se ya denominaría la estética. Empecemos por el primer punto, sobre lo interior y lo exterior. La obra de arte, pareciera, es algo como externo. Es la exteriorización. Poner fuera. Ent oiserum, dicen los alemanes. Poner fuera algo. Es también objetivación. Hacer un objeto de algo que ha nacido en el interior y se pone fuera. Claro que, ¿de qué se trata ese interior? Diríamos, para no ser dualistas, de aquello que se encuentra, de la piel para adentro. Si un dedo mío toca al otro y yo digo, quiero tocar el dedo de mi mano izquierda, siento la piel del dedo de la mano izquierda y el que lo siente es el dedo derecho. De tal manera que mi subjetividad está concentrada en el dedo derecho que toca una cosa y esa cosa es mi dedo izquierdo que siente que es tocado, mientras que el otro siente que está tocando. Pero yo puedo invertir y decir con mi dedo izquierdo, voy a tocar el dedo pulgar derecho y ahora el derecho es el que he sentido y el dedo pulgar de mi mano izquierda es el que siente. O es decir, lo interior sería de la piel para adentro. Pero lo que acontece es que ese exterior tampoco es tan exterior que sea. Porque yo soy un ser en el mundo, si sigo la nomenclatura de Heidegger. Yo estoy ahora en mi escritorio, todos los libros y la mesa y todo lo que me rodea es parte de mi mundo. Mundo como una totalidad de la experiencia. Los libros que están son parte de ese mundo, pero el mundo es la totalidad de lo que denomina una biblioteca donde estoy. Entonces, un lápiz que se encuentra en mi escritorio está en el interior de la totalidad de mi mundo. He dicho en el interior, entonces, ¿qué pasa? Yo soy mi mundo en el que el lápiz es un interior a él. ¿Qué significa poner fuera lo que estaba adentro si el fuera es mi mundo? Es relativamente fuera. En realidad, la obra de Aspe es parte componente de mi subjetividad. Él vive un mundo y el mundo es el contexto de esa subjetividad. O es decir, es una subjetividad que ha comprendido parte del cosmos, la totalidad de la realidad, y la ha hecho la interioridad de mi cultura. Por eso, la obra de arte como obra externa habría que verla de a poco. Porque si yo voy por la ciudad, veo casas, veo calles, veo autos, y estos están en la interioridad de un mundo de la cultura contemporánea, donde sé cómo funcionan todas estas cosas. De tal manera que poner fuera lo que está adentro es relativo. Y lo estético es la totalidad de las cosas y del mundo en tanto bellas. Y todas las cosas componentes de mi mundo son bellas o son feas, porque todas ellas las descubro en su realidad como siendo la fuente de mi vida. De mi vida no solo biológica con un metabolismo físico, sino de mi vida, para expresarnos como Hegel, espiritual. Es decir, mi vida, que es un proyecto que se va cumpliendo según las decisiones de mi voluntad, la comprensión de mi inteligencia que tengo de lo que las cosas son, y además una emoción en que me gustan esas cosas o me disgustan. Las encuentro causa de mi vida o peligrosas. Por lo tanto, que me disgustan, no que me gustan. Y voy así evaluando la belleza de todo lo que me rodea, desde un postre hasta un niño, hasta una casa, hasta todo lo que me rodea. Quiere decir que la obra de arte es el poner lo físico transformado en un objeto de mi mundo producto de un acto creativo. Es entonces ya la humanización de la naturaleza. Inevitablemente, todas las cosas son juzgadas también desde su belleza o su opuesto, su fealdad. Y lo feo, lo que me da, permítanme, asco, lo que tiene un mal perfume apodrido. De mi mundo, intento evitarlo cuando voy caminando por la calle. Encuentro un perro muerto. Aunque había un optimista que decía, mira el perro muerto, qué bonitos dientes tiene. Todavía le encontró al perro algo de bonito, sus dientes. Quiere decir que sus dientes eran captados y descubiertos como algo que estaba a la fuente de la conservación de la vida. Eran dientes que habían realmente servido para masticar y que habían guardado algo de su funcionalidad aunque estuviera muerto el perro. Quiere decir que la obra de arte es la humanización bella del mundo, no meramente exterior, sino del mundo en cuyo interior yo vivo. Y es una totalidad bella y por eso entonces es vista como no ya la belleza natural, sino una belleza construida por el ser humano. En el palolítico, allá en el origen, el ser humano estaba en una naturaleza bella y no había prácticamente todavía modificado nada. No había hecho ninguna obra de arte. Pero en el ser mero hecho de habitar una caverna y juntar una roca para que sirva de obstáculos a los animales, para que entre a la gruta, esa roca ya era una puerta. Y esa roca ya era emocionalmente valorizada como siendo fuente que daba posibilidad a la reproducción de la vida. La sentía protectora, la sentía que evitaba el mal de animales que pudieran atacarme. La roca empezaba a ser lo que permitía que durmiera mejor. Y entonces el dormir mejor agradecía un poco la existencia de esa roca que la había modificado para una mera roca en el suelo, cerra ahora una puerta. Era ya una obra de arte. Primera, lejana, pero una primera. Y el ser humano empezó a modificar la corteza terrestre para hacerla habitable. La empezó a transformar a la corteza, toda ella, en una obra de arte. Claro, va a haber momentos privilegiados donde pondrán mucho más intención, donde culminará una expresión más nítida de la belleza y es la que vamos a llamar obra artística. Pero la roca agreste y todavía no trabajaba, que tapaba la puerta de la caverna era ya una primera obra de arte. Y siendo una obra de arte, no era el sol simplemente que salía y al que cantaba el pájaro, sino que ahora ya era una obra que tenía su historia. Que el ser humano la ponía, pero con una memoria de otras obras. Por lo tanto, pasaba desde la emoción por la memoria si había modificado un palo para hacer una punta y con ello atravesar la piel resistente de un animal como cazador, esa lanza o ese palo modificado en punta. ¿Y por qué en punta? Y porque la punta puede penetrar sin resistencia en una piel dura del animal, pero después de la punta, que es muy pequeña y puede penetrar fácil, viene algo que es más voluminoso, pero por ese hueco se va internando hasta tocarla los centros vitales del animal y lo cazo para sobrevivir y comer porque somos carnívoros. Claro, alguien dirá pues ahí mataste a alguien. Y claro, el ser humano como es, digo yo, un parásito de vegetales y animales debe para sobrevivir producir la muerte de vegetales y animales deberá hacerlo con medida y en la estricta necesidad y pensando en la posibilidad de la reproducción de aquello que necesariamente exige para la vida y no destruirla porque sí y destruir la capacidad que tiene ese vegetal y ese animal para sobrevivir como especie porque de su sobrevivencia depende también la sobrevivencia humana y eso es todo el problema ecológico. pero el problema ecológico tenemos que ligarlo a la estética. Una corteza terrestre destruida en su capacidad de reproducción en las condiciones para producir la vida se empieza a transformar en una naturaleza fea. basuras polvo en el aire y cantidad de efectos que no son el esplendor de la naturaleza viviente que es lo bello. La ecología también tiene que ver con la belleza es una parte de la estética. Quiere decir que esa obra es parte de una historia es parte de usos y costumbres de un pueblo por lo tanto tiene un ritmo tiene una lógica tiene una interpretación lingüística tiene muchas cosas que no lo tiene la belleza natural porque esta es una belleza elaborada desde la cultura y tiene una belleza también ligada a la comida y a la música que la cultura va produciendo tiene una relación con una arquitectura que modifica esa corteza y además el ser humano en sus relaciones también la llena de belleza y entonces por ejemplo danza todos los pueblos danza la danza en su modo colectivo de manifestar el esplendor de la vida y se hace según ciertas costumbres con ciertos vestidos y se llega hasta el baile y al baile actual urbano un tango es también parte de una obra de arte que es una danza ciudadana cotidiana pero donde se celebra la relación de amistad de un varón y una mujer y entonces en tornos aleros se cumple un culto y eso es un baile es decir que hasta eso es una obra de arte el mundo entonces propiamente humano decía Heidegger la existencia humana es un ser en el mundo y ahora le agregaría la existencia humana es un ser bellamente en el mundo eso no lo negó Heidegger pero como no lo hizo como estética pues no le negó ese epíteto bellamente sin embargo en su obra de Olszwege los senderos del bosque sobre el origen de la obra de arte muestra como la obra una obrita porque las obras se dan en conjunto sistemáticamente todos los momentos de una cultura son bellos pero si toma una obra de arte y producida para que principalmente exprese la belleza un cuadro ese cuadro lo que hace es abrir un mundo y ese mundo que abre lo abre desde la belleza es decir lo muestra para el descubrimiento emocional sensible de la sensibilidad del gusto como origen de la vida y de la vida plenamente vivida como vida feliz ser en el mundo bellamente es inevitable lo hacemos sin darnos cuenta siempre y con respecto a todo el jefe y por eso limpiamos las cosas las ordenamos y ponemos en su lugar las pintamos cuando se despintan las arreglamos cuando se desarreglan porque queremos que estén presentables al juicio de evaluación de la realidad como la fuente posible de vida no hay entonces del todo el interior y el exterior el exterior es ya interior al mundo bellamente vivido segundo punto que quería tratar hoy es el tema kantiano Kant dice en la crítica del juicio la estética no se ocupa en realidad de la producción cotidiana que se hace por dinero sino que trata acerca de las obras de arte de los genios y también tiene un librito muy bien elaborado sobre lo bello y lo sublime casi me gustaría aplicar ese bello y sublime para distinguir la belleza natural de la sublimación de la belleza natural como obra de arte no fue la intención de Kant pero es si la que yo tengo porque no me interesa tanto el tema de Kant cuando dice no me voy a ocupar de la producción cotidiana sino de las obras de genios el genio el genio artístico Miguel Ángel gran pintor o aún arquitecto Leonardo aunque los ejemplos sean eurocéntricos como somos eurocéntricos muchas veces damos ejemplos que todos conocen si doy un ejemplo chino hindú bantú o maometano o azteca o quechua se conoce menos porque son aquellas culturas más allá de lo clásico a lo que me voy a referir de inmediato y bien el genio no existe sin un pueblo y fermenta y crece dentro del genio de un pueblo ni siquiera un pueblo genial de todo pueblo porque todo pueblo es milenario de una u otra manera todo pueblo habla de una manera con un estilo distinto todo pueblo tiene un ritmo de vida distinto come de otra manera se viste de otra manera tiene una poesía y una literatura y una religiosidad distinta o es decir tienen un mundo artístico propio necesariamente y de ahí entonces que no hay la aparición de un genio nada es un genio que lleva al extremo el genio del pueblo y sin un pueblo no hay genio hay pueblos más geniales hay pueblos que por su situación histórica económica política militar aún han logrado un cierto dominio sobre otros pueblos tienen más conocimiento de lo que acontece fuera de sus fronteras y ha podido entonces producir un crecimiento cultural muy especial esos pueblos a su vez producen dejan que nazca de hecho se originan algunas personas que tienen talento disciplina disciplina paciencia y fantasía y son los genios y no repiten simplemente lo que los otros han hecho o su cultura producida sino que tiene un gusto y en esto tiene una emotividad artística un gusto por producir lo nuevo y la originalidad es debida a una disciplina que sabe ver lo nuevo en lo antiguo que sabe producir nuevo conocimiento del conocimiento obtenido obtenido que sabe producir una obra bella con nueva ritmo armonía y contenido pero de su cultura no puede salir un gran artista de una tribu nómade que no tiene instrumentos necesarios para producir una música muy compleja sin embargo piensen ustedes en el pueblo quechua tienen muy pocos instrumentos tienen una quena que es un vegetal es una caña cortada con unas perforaciones y de tal manera se pone la boca en el comienzo de esa tubo que sale un sonido según yo con mis dedos tape o destape los agujeros la quena y bueno con un pequeño instrumento como eso si usted está en medio de una inmensa montaña en el silencio más absoluto de los andes y escucha una música quechua en quena usted empieza a llorar es tal emoción que produce que parece estar escuchando una orquesta y es un sonido muy sutil diría yo muy silencioso en medio del silencio abismal de los cinco mil o seis mil metros de altura con algunas mallas llamas un animal también muy paciente y silencioso que produce una emoción musical impresionante es la cultura artística de un pueblo y el genio está ahí dentro y significa la culminación de esa cultura en un individuo que tiene talento que significa pues una constitución propia heredada de la familia que le permite por ejemplo tener un oído de gran memoria muy sutil que entonces se escucha una música de la quena y la recuerda inmediatamente y es capaz de imitarla y hacer variaciones de tal manera que tiene talento y sus padres quizás también lo hacían por lo tanto desde muy pequeño dos tres años su cerebro empezó a ya hacer conexiones neuronales que le permitieron cada vez complificar más el mundo del sonido y de la música no porque si un Mozart a los tres o cuatro años con un padre muy exigente demasiado quizás pero que le dio entonces a Mozart una capacidad técnica asombrosa de tocar más de un instrumento que a los cinco y seis años empezó a componer eso es la cultura de un pueblo del pueblo animal alemán romántico en un momento de su historia produjo popularmente música que surgieron entonces grandes genios los genios que producen grandes obras son genios de comunidades de pueblos de colectivos pero que llevan al extremo y tienen ciertas cualidades muy particulares es el hecho de el genio es la disciplina la más dura al comienzo y por eso que a veces fueron niños que casi fueron torturados aunque no es la palabra adecuada en el dominio de la técnica por ejemplo del piano horas y horas tocando un niño que no le alcanzaba su mano para una octava pero que ya iba interiorizando en su cerebro cantidad de relaciones musicales asombrosas la disciplina la concentración el saber aislarse y concentrarse en un objetivo de manera obsesiva obsesiva y entonces todas las demás exigencias de la vida cotidiana empiezan a perder sentido para aquel que se concentra en una obra y por eso que muchas veces pierden el sentido común se empobrecen y al fin no saben ni vivir como una persona común el pobre Mozart murió joven pobrísimo y su cadáver fue a un entierro colectivo y nadie sabe dónde quedó no se preocupó por su vida habiéndola vivida de una manera tan intensa y expresada en su música quiere decir entonces que es necesario captar que la obra de arte es fruto de personas dotadas por herencia de talento pero educadas disciplinadamente en la producción de las obras de arte que en algunos casos son los genios como en todas las profesiones pero esto supone otros componentes por ejemplo supone la fantasía la fantasía no es inteligencia ni es voluntad ni es emotividad la fantasía es una facultad cerebral por la que el sujeto que posee fantasía es capaz de ver la realidad y su pasado pero adelantarse al futuro imaginando posibilidades es de nuevo el talento de vivir la existencia de objetos antes de que sean reales y vuelvo a poner el caso del arquitecto el arquitecto tiene la idea de una casa posible decide el estilo el tamaño la conformación la forma de las columnas la localización de las ventanas ve la luz del sol como va modificándose en el día y como ilumina o no este patio esta habitación vive por dentro la casa sin que todavía exista es este ejemplo del tener una idea antes de la producción de la obra la que está detrás de toda la estética de Hegel Hegel es muy abstracto y muy intelectual y parece poco emotivo sin embargo él piensa que la belleza el absoluto de la belleza es como un arquitecto pero en vez de un arquitecto que es un ser humano finito como todos nosotros dice como un arquitecto es Dios la estética de Hegel es una teodisea él fue al seminario de Tübingen estudió teología igual que Schelling Helderlin y todo el equipo del idealismo alemán y entonces decía el ser es lo indeterminado como Dios antes de la creación o es decir como el arquitecto antes de pensar en alguna casa posible por lo tanto es la subjetividad que puede hacer todo pero que antes de hacerlo es nada porque el arquitecto que no ha pensado todavía por su fantasía en hacer una casa no tiene ninguna idea el ser es la subjetividad indeterminada y al mismo tiempo es la nada y algunos dicen que estaba diciendo Mark Hegel que también Mark lo va a tomar el ser de lo indeterminado pero al mismo tiempo es la nada claro desde la obra posible es nada y desde la obra posible es una indeterminación todavía no se ha determinado a hacer nada esta es la idea de la belleza absoluta en la estética y que es como una reflexión teológica pero una vez que se tiene la idea que se ha ido formulando la idea posible uno ya tiene la idea aunque la obra no esté producida y por eso Hegel dice la belleza es la idea y claro no se entiende pero es que la realidad de la cosa posible ya está dada en la idea que se tiene como proyecto de la cosa que se producirá y si uno entiende eso pues es muy difícil entender Hegel pero si entiende eso empieza a darse cuenta que la cosa es bastante simple hay que saber trabajar la fantasía es justamente la capacidad y la concentración de nuevo y el talento de ser capaz de construir una casa en su cerebro en los mínimos detalles pensando pensando la sombra que va a tener esa casa en el invierno y el verano y qué va a pasar cuando llegue la noche y cómo va a resistir las tormentas tan fuertes de lluvia o de viento todo lo imagina lo avanza lo anticipa como viviéndolo ya y no existe nada todavía el artista tiene que tener fantasía y sobre todo con respecto a aquello que no es real todavía ser capaz de vivir la realidad de un objeto futuro y vivido como la fuente posible de la vida en esa obra y en ese momento posterior hay que tener una muy especial talento y por eso entonces que la fantasía es fundamental y esto se liga a lo que se llama la inspiración la inspiración no es una eureka que alguien haciendo algo de pronto piensa cuidado Descartes siendo militar y junto a un río después de haber dejado sus estudios de filosofía con los jesuitas y tú usando las categorías de Suárez que era un jesuita junto a un río y después de una batalla porque era soldado intuye el tema del yo pienso como el principio de una filosofía nueva la modernidad esa inspiración junto a un río puede parecer instantánea pero en realidad es el momento en que por circunstancias comunes antecedidas por una larga meditación mucha disciplina y concentración se dio el el momento en que se unieron los contrarios y se capta el proyecto a realizar es como Newton teniendo que dar un veredicto o un juicio al problema de por qué los planetas no se dispersaban por el universo y permanecían dando vueltas alrededor del sol la humanidad ya lo había descubierto en el mundo chino y maometano pero en occidente nadie se le había ocurrido la idea y dice la tradición que viendo caer una manzana una fruta del árbol caer al suelo lo cual es lo más cotidiano del mundo entendió el tema de la atracción y se dio cuenta de que los planetas giraban en torno del sol porque estaban a una cierta distancia y tenían un cierto peso y volumen que habiendo sido disparados de otro sistema se acercaron al sol y empezaron a rotar y fueron atraídos por el sol pero por el impulso que tenían se mantuvieron distantes era una atracción y una dispersión y entonces Newton tuvo la intuición de por qué los planetas daban vuelta alrededor del sol esta inspiración es la que tiene cualquier artista cuando escribe una música cuando pinta un cuadro cuando resuelve un problema arquitectónico cuando propone una nueva danza cuando inventa una nueva comida la inspiración es fruto de la fantasía que diríamos así como dicen los en el inglés gatillan en un momento o es decir como cuando yo aprieto el gatillo de un revólver y sale en ese momento una bala esa inspiración es la concentración de un largo paciencia sobre un tema que en un momento descubre algo nuevo claro hay que tener mucha inteligencia pero mucha emoción de permanecer en el tema hasta descubrirlo la inspiración en la fantasía hacen entonces del artista el creador el creador de algo que nadie se le había ocurrido antes y por eso claro pasa por el género pero eso significa también que él no ha sido o ella solo un individuo que descubre algo es toda una generación que se va aproximando son muchos los que van descubriendo aspectos y por último alguno o alguna da el último paso y pasa por ser el inventor Einstein pero Einstein no era posible 20 años antes si la física no hubiera avanzado en esos años y si no hubiera sido Einstein hubiera sido algún otro algo después pero al fin al cabo fue también una obra colectiva y si me permiten popular porque es un pueblo el que lo produce y entonces que lo nuevo genial es sin embargo fruto de un momento comunitario pero exige una como descentración crítica del artista descentración porque le aburre si me permiten la palabra repetir simplemente lo que los demás hacen era como la anécdota del inventor norteamericano Edison que tenía una inteligencia práctica técnica excepcional pero se ve que era muy inquieto y como niño en el colegio le aburría completamente lo que decían los maestros porque le parecía tan obvio que no veía por qué perder tanto tiempo y era un indisciplinado y entonces le escribieron a la madre una carta y la madre le dijo al niño Edison los maestros dicen que ya no te pueden enseñar nada por lo tanto no necesitas ir al colegio mejor desean que no vayas porque eres alguien que produce indisciplina y la madre le dijo bueno pues entonces vamos a hacer la escuela en la casa y la madre empezó a ser la maestra de su hijo incentivando ese espíritu de la fantasía crítico creadora de ese niño y le llevó hasta el fin de su adolescencia y aprobó todos los exámenes libres fuera de la escuela y cuando terminó sus estudios la madre le dijo mira yo en verdad recibí de la colegio una carta que decía este niño es tonto no es capaz de captar nada por lo tanto pedimos que lo retire de la escuela ella no le dijo eso a su hijo sino que dijo bueno vamos a educarlo como él pueda y salió Edison que patentó más inventos que ningún otro inventor en la historia era una persona con talento pero su madre se ve que en vez de cohibir su fantasía la incrementó y entonces prácticamente cada dos o tres días tenía una ocurrencia de relacionar dos situaciones contradictorias y producían un invento eso es la inspiración y eso es lo que tiene todo artista en el arte pero en ese sentido la ciencia y en la vida cotidiana hay muchos artistas que no producen obras de arte pero que son bellas y entonces tenemos que estudiar esa capacidad e incrementarla el pensamiento crítico es en realidad el saber situarse excéntricamente tomar lo dado como obvio pero ser capaz de situarse más allá de lo dado en la exterioridad desde un punto de vista social el otro es un pobre de punto de vista la cultura el otro es un ignorante pero a veces y frecuentemente los modos de una cultura excluyen a gente los dejan fuera y también en el caso de las culturas como el eurocentrismo no consideran a las otras culturas y no descubren lo original de ellas de tal manera que la cultura vigente es Parménides y las otras culturas no son el ser es lo griego el no ser es lo bárbaro lo europeo lo asiático el genio es el que a partir de las costumbres de su pueblo es capaz de abrirse a la cultura del otro a la cultura negada a la cultura ausente por eso Van Gogh va hasta la Polinesia a pintar paisajes distintos mujeres distintas vestidos distintos colores distintos desde donde descubre su propia cultura desde lo excéntrico el artista por eso es un tanto excéntrico porque mira el mundo cotidiano desde fuera y descubre en él cosas que nadie ve lo crítico es situarse en la exterioridad del mundo y sobre todo desde los de abajo desde los oprimidos desde los no respetados cuando uno se sitúa desde ello ve el mundo cotidiano de otra manera y cuando lo expresa expresa nueva belleza y esa es la función crítica de la obra de arte Bernica es una bomba que cae en un pueblo bajo del ejército alemán que ocupa España y que después le permite a Franco y al fascismo gobernar Picasso pinta el desastre con colores contrastados distintos con las figuras del caballo y la y todas las otras componentes deformados deformados pero por la bomba la bomba en la muerte pero el cuadro es bello porque el cuadro muestra la muerte y clama por la vida es como esa foto de un niño vietnamés flaquito que viene que viene con sus manos horrorizadas de bombas de napalm a su espalda con una boca gritando ¡ah! horrible es una foto primer premio ¿por qué? ¿es lo feo? sí es feo un niño tan delgado es feo una bomba es feo el horror de su rostro pero es un clamor por la vida de tal manera que lo feo es la misma moneda de la belleza cuando es expresada bellamente porque la fealdad habla del peligro y el peligro supremo es la muerte y criticar la muerte gritar por la vida a través de la muerte es una obra de arte con esto contesto un poco al alumno que me dice ¿cómo puede un cuadro surrealista con unas formas totalmente abstractas o deformadas de un Picasso pero también de un Dalí y de muchos otros ser considerado arte sí porque muestra lo inverso de lo tenido por Bello que indica justamente la presencia de la muerte pero no para afirmarla sino para criticarla porque lo hace de tal manera que uno más bien aspira la vida que esa obra manifiesta y por eso entonces aún la pretendida muerte o mejor fealdad de las obras que rompen la cotidianidad armónica de la vida vigente y dominadora expuesta es cuestión por el artista el artista también es una acción mesiánica es una acción crítica es una creación que en la belleza fácil del sistema dominador muestra la ausencia por la muerte de una vida futura más feliz pero de los ausentes los pobres los dominados las otras culturas que no son respetadas este tema habrá que darle vuelta porque va a ser un punto esencial en una estética de la liberación que vamos a tener que ir exponiendo por hoy terminamos y seguiremos en la próxima clase hasta luego un punto conmigo un punto un punto Gracias por ver el video.